Smoking weed Es un aroma que me encanta Smoking weed Es la ganja que me calma Planta poderosa de uso ancestral Medicinal y artesanal No por fumarla eres un criminal No dejes que nadie te venga a juzgar Defiende tu derecho y tu libertad De crecer, cosechar, curar y amar No dejes que nadie te venga a juzgar No dejes que nadie te venga a juzgar